Bueno, ha sido un día muy bonito, incluso ha empezado el buen tiempo. Esto lo hemos pasado muy bien, ha sido una experiencia nueva estar en esta feria, que no la conocíamos. Es una feria dedicada al público final, público joven, que es el que interesa, que pruebe los vinos, que los conozca, que se haga consumidor de vino. Y hemos venido de la mano de nuestros distribuidores, de Lucas y de Marta, de Prima Vendimia, pues para posicionar el vino en Valencia. Muy bien, muy contentos, mucha gente, mucha diversión. Bien, nosotros somos viticultores en Roa. Tenemos seis parcelas de viñedos, seis parcelas diferentes, las distintas alturas, con distintos sistemas de cultivo, y de ahí sacamos nuestros vinos. Lo que queremos mostrar al público al final en nuestro vino es el sabor de la uva que trabajamos durante todo el año. Bueno, somos muy ribereños en nuestro concepto del vino. Somos elaboradores de vinos con taninos, de vinos potentes, pero a la misma vez vinos estructurados, vinos elegantes y fiel reflejo de nuestros viñedos. Yo en esta feria diría que ha gustado mucho nuestro fermentado en barrica blanco de rueda, que es un vino que lo elaboramos en una barrica de rueda francés nuevo, muy poco tostada, proviene de un viñedo muy viejo, con muy poca producción, y bueno, me ha gustado mucho, no sé por qué, otras veces os gusta otro vino. A mí, no sé por qué decir que gusta más, depende de la gente todo. Sí, estamos contentos, nos vamos contentos, y bueno, volveremos, volveremos, vamos a articularlo de otra manera el año que viene e intentaremos volver. Ha sido también bonito porque se han acercado a nuestro distribuidor de Castellón, el de Murcia, el de en el sur de Valencia y norte de Alicante, en la zona de Gandía tenemos otro también, hemos estado aquí todos juntos. Bueno, ha estado muy bien la reunión.